Para los que tienen su amuleto Me llena de emoción ¿Qué será lo que tienen tus labios? Si los besos mi mente no cuesta ¿Qué será que esperes a sentir Que recorre por mi piel? ¿Qué será que esperes a sentir Que recorre por mi piel? ¿Qué será que esperes a sentir Que recorre por mi piel? ¡Cantando! Si está nublado ¡El sol puede aclarar! Es una magia de tu amor Que me llena de alegría, amor Mi amor te perezó ¿Qué? ¡Arriba! ¡Cantando! ¡Cantando! No. De Cárdenas a Luis Pocés ¡Cantando! ¿Qué será que se brille tus miradas que me llevan de emoción? ¿Qué será lo que tiene en tus labios si los besos finalmente no cuestan? ¿Qué será que se brille tus miradas que recorres por mi piel? ¿Qué será que se brille tus miradas que me acobita cuando en mis brazos se... ¡Pero cómo lo dice! Y a tu lado, nada me falta invitar Si está a tu lado, el sol muere a tu lado Es la magia de tu amor que me llena de alegría Amor, mi amor de un beso ¿Cómo lo dice? Y a tu lado, nada me falta invitar Si está a tu lado, nada me falta invitar Es la magia de tu amor Que me llena de alegría Amor Mi amor de tu eres tú Que Diosito lo bendiga, que Diosito les cuide, gracias Y a nosotros que no nos cuente de su mano Pero nunca, nunca, nunca Hasta la próxima Gracias Gracias Vamos a estar de este ladito, si desean saludarnos Si desean alguna fotografía Vamos a estar de aquel ladito, gracias